¡En invierno celebramos bien! ¡Los regalos se nos dan también! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, tiene luces! ¡Qué locura! Disculpen un segundo, lo siento mucho. ¡Uf! ¡Oh, era insoportable, ¿cierto? No sé cómo nunca me dejaste en la entrada de un cuartel de bomberos o algo así. Oh, Manny, una madre no abandona a su hijo solo porque sea difícil. Mira en lo que te has convertido. ¡Oh, Manny! Lo digo en serio. Y valoro que te estés ocupando de la decoración de la casa por mi fractura de pelvis. ¿Sabes algo, mamá? Solo quiero que tú y Filip tengan unas lindas, silenciosas y tranquilas vacaciones. ¡Bizcocho al agua! ¡Oh, qué bueno! Los tradicionales bizcochos de las fiestas están listos. Es justo lo que el doctor Nicolás Barbablanca ordenó. Oye, mamá, no te preocupes por nada, ¿ok? Tu lindo hijo se va a ocupar de todo. Llevémosle bizcochos a Gambi. ¡Ah, claro! ¿Pero dónde se habrá metido? ¿Qué está haciendo ahí? Un segundo, este agujero es nuevo. ¡Y hacia el árbol pasear! ¡Deambular! ¡La ciudad ya es nuestra! ¡No, no, no, no! ¡Desafinaste! ¡Hey, Gambi! ¿Quiénes son estos chicos? ¡Suenan increíble! ¡Oh, Picle! ¡Manny! ¡Oh, mis caños! ¡Es él! ¡Es Maní! ¡Sí, el gran libertador en persona! ¡Una leyenda para el pueblo de las cloacas por habernos liberado del rey Rata! ¡Con la ayuda de su reina! ¡Ja, ja, ja! ¡No soy una reina! ¡Y qué voz! ¡Adorable! ¡Ok, ok! ¡Soy la reina! ¡Soy la reina! ¡Señores, ellos son mis hermanos Paraguas y Cangrejo! ¡Juntos somos el conjunto musical Gambacia! ¿Lo ven? ¡Ah, interesante! ¡No soy digno de tocar tu piel! ¡No, viejo! ¡Conmigo se vale todo! ¡Oh, lo aman! Oigan, no quiero exagerar, pero ustedes son los mejores cantantes que he oído ¡Tal vez los mejores de todos los tiempos! ¡Oh, sí! Quiero decir, desde los primeros tiempos hasta ahora ¡Mejor que todos! ¡Que Frank Ojos Azules! ¡Que John Lennon! ¡Que Presley! ¡Que Adele! ¡Que Michael Bluble! Mmm... Sí, ok, 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 ok ¡Gracias, reina! ¡Nos invitaron al festival de este año del árbol iluminado de Nueva York! ¡No! ¡Guau! ¡Eso es genial, viejo! ¡Felicidades! ¡Cangrejo, te lo dije! ¡No podemos! ¡No tenemos cómo llegar! ¡Lo lamento, Gamby! ¡Ey, maní! ¡Podemos llevarlos nosotros! ¡Serán unas vacaciones en familia!